Hola, hola, hola Escuchaste la incesia de Guaguaco Y escuchaste la incesia de Guaguaco La roma que ya te llamas Porque la reclamas Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escuchaste la incesia de Guaguaco Escuchaste la incesia de Guaguaco La roma que ya te llamas Porque la reclamas Y un coro que dice así